Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Escapa. Vamos a repasar esta semana de ciclismo, de actualidad del ciclismo, como siempre. Lo hacemos hoy con el compañero de la cadena COPE, Alberto Arauz, y con mi compañero en marca, Nacho Lavarga. Hay muchas cosas a comentar. Nos vamos a preguntar quién va a ganar el velodoro. Ya sabéis que es el balón de oro del mundo del ciclismo. Tenemos que hablar muchísimo de Movistar, hay temitas, quién va a ir al giro, quién va a ir al tour, filtraciones sobre el recorrido de la vuelta. Esto parece parado, pero el ciclismo no se para. Empezamos. Bueno, pues aquí estamos ya para comentar la actualidad de la semana, una semana más aquí en La Pájara, la tertulia de Escapa Podcast. Es verdad que no nos vamos a engañar. La actualidad está como está, está más paradita de lo que es habitual. Es lo que toca también a estas alturas, pero hay temas, hay temas y además me acompañan dos cracks que además son habituales. Alberto Arauz, ¿qué tal? Alberto, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joan? Muy buenas, encantado de estar aquí, como siempre. Relajado, ¿eh? Te veo relajado de ciclismo, ¿eh? Hombre, claro, toda la vida tiene sus ciclos, ¿no? Y ahora toca un poquito de relax para luego que llegue enero, febrero y cogerlo con más ganas. Está muy bien que las cosas también tomen su tiempo de reposo. Tienes toda la razón. Iba a decir relajado, Nacho, pero claro, él también estuvo en Singapur. Yo no sé si Nacho ha llegado a estar tan relajado de ciclismo. Nacho, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues hola, Joan. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, la verdad que por lo menos con otra cadencia, ¿no? Se va más despacito ahora. Es verdad que tuvimos ese viaje a Singapur, que yo creo que fue bastante provechoso con todos los cracks. La verdad que es bonito verles de otra forma, ¿no? Que están todos relajados, están de vacaciones con sus mujeres, con sus familias. Muchos incluso se llevan a sus hijos, ¿no? Y poder, yo que sé, poder desayunar con los Movistar, poder cenar con otros corredores, etcétera, etcétera. Es algo que por desgracia ya no se puede hacer en competición, a no ser que sea una carrera pues muy, muy, muy. Ya ni con la pandemia ni eso. Antes, a veces en las carreras de principio de temporada o en alguna carrera menor, pero ya con la pandemia ni siquiera eso. Así que el hecho de poder vivir estos criterios, pues bueno, la verdad que te permite, ¿no? Acercarte de nuevo a las estrellas. Y oye, estuvimos ahí con Alejandro Valverde, que ahora sí, que sí se va después de correr su último criterio en el Saitama. Y la verdad que me sorprendió verle muy, 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 muy feliz, muy tranquilo y relajado, ¿eh? Ante su nueva vida que le apetece. Dice que todavía se sienta en la mesa de los corredores, pero de verdad que está muy, muy tranquilo y con ganas de afrontar esta nueva vida dentro de Movistar. Claro. Bueno, es que todos son etapas, ¿eh? Si tiene que saber cerrar uno, ¿no? Como nos pasa a todos en nuestros ámbitos, pues Alejandro Valverde es una persona, además, ¿no? Aunque parezca que era eterno, pues no lo es. Bueno, pues ahí está, estos criteriums que son los habituales de este tramo final de temporada. Os voy a sacar un tema un poquito más delicado, que es el tema de Nairo Quintana, que lo conocimos la semana pasada, aún no nos dio tiempo a tocarlo aquí en Escapa Podcast. El TAR rechazaba el recurso del colombiano Nairo Quintana contra esta descalificación, ¿no? Durante el Tour de Francia, por el uso de un analgésico prohibido por la normativa médica y la situación, pues, es delicada, ¿no? Es delicada, estás en equipo y yo creo que, bueno, vamos a ver si no es el golpe definitivo, no sé si me atrevo a decir de ciclista, ¿no? La élite, que no lo fiche ningún World Tour o sí, porque es verdad que ahora a mí, a día de hoy, Nacho, se me antoja complicado que lo fiche un equipo World Tour para el próximo año viendo la situación. Sí, mira, yo le llamé a Giuseppe Acuadro, que es su agente, hace 10 días o así y me dijo, mira, no vamos a decir nada porque todo lo que digas ahora se puede utilizar también un poco en tu cuenta, ¿no? Realmente no hay nada, o sea, Nairo Quintana no tiene absolutamente nada. Estaba esperando a esta resolución del TAS, que la verdad que a mí no me sorprende porque es muy extraño, ¿no? Que hubiese dicho lo contrario, sobre todo, lo dice Johan Brunel, que la verdad que es una voz un poco condicionada, pero siempre dice que al final son unos jueces que los han creado las propias asociaciones federativas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces es casi, casi como ir en contra de lo que ellos mismos habían dicho. Entonces era muy complicado que le dieran la razón a Nairo Quintana. En cualquier caso, bueno, yo por los vídeos que transmite, tampoco le conozco mucho personalmente, pero yo creo que él quiere seguir a toda costa, ¿no? Y seguro estoy convencido, me temo de que no va a encontrar un acomodo en un equipo World Tour, lo veo muy complicado porque la opción más sensata por las relaciones también de a cuadro quizás sería en Astana, ¿no? Yo creo que lo tiene muy difícil, pero sí que lo veo en un equipo de segunda categoría, un escalón más por debajo, pues tipo Arkea, ¿eh? Como era en su momento cuando él llegó intentando todavía hacer buenos resultados, etc. Lo que pasa es que es una cuestión, yo creo, de imagen y ya sabemos también los franceses cómo son con estos asuntos, ¿no? Así que vamos a ver dónde encuentra acomodo, pero yo creo que no sería positivo que Nairo lo dejara de esta manera, ¿no? No, sería una pena. Sí que es verdad que esto que dices de imagen, Alberto, que cuando empezaron a sonar equipos franceses, todos se encargaron de desmentir a las horas, ¿no? El posible fichaje de Nairo por su equipo, ¿no? Por esto que decía Nacho. Sí, sí, sí. No lo va a tener fácil, ¿eh? No lo va a tener fácil por la edad y por lo que habláis. La imagen es muy importante. Afortunadamente en el ciclismo se ha intentado limpiar un poco la mancha que se ha venido arrastrando con el dopaje. Y es verdad que deportivamente Nairo Quintana estaba a un nivel más que aceptable. A mí me ha gustado la versión que ha mostrado últimamente Nairo Quintana, olvidándose un poquito más de las generales y siendo un corredor ofensivo que ha ganado etapas bastante buenas. Pero a mí me cuesta ver, primero porque a ver quién paga el salario que venía cobrando Nairo Quintana. Él tiene que rebajar mucho sus pretensiones económicas porque si no, dentro del Pro Tour, no sé qué equipo puede ni siquiera acercarse a esas cifras. Y luego, por lo que hablamos, ya tiene una edad y sobre todo eso, que está muy reciente este caso de dopaje. Y vamos a ver, sería una pena que Nairo Quintana despidiera su carrera así, pero bueno, los actos tienen consecuencias. Yo creo que todos los ciclistas están muy bien informados de qué productos se pueden usar, de qué productos no. Y pues bueno, la vida es así. Sería una pena. Ha sido un ciclista que evidentemente ha tenido una carrera que ha ido muy de más a menos. Con 22, 23 años yo creo que ha alcanzado su zen y te ha pasado por muchas fases. Es un ciclista muy querido en Colombia y bastante poco querido, por ejemplo, aquí en España. Y bueno, ojalá encuentre algo, pero yo soy bastante pesimista respecto al futuro de Nairo. No lo veo encajando ahora mismo, no se me ocurre un equipo porque equipos Pro Tour que tengan pasta, pues sobre todo son los franceses. Los franceses se han desmarcado claramente, así que a mí no me extrañaría que Nairo se viera obligado a colgar la bicicleta. Solo dos cosas, Juan. Es tan famoso Nairo Quintana en Colombia, a propósito de lo que decía Alberto, que sale como en el himno nacional en Colombia a las 12 del mediodía, en televisión ponen una especie, pues ponen el himno con un vídeo y él es el único deportista que sale. Eso me lo recuerdan mucho a los compañeros de marca Claro Colombia, que es que allí es una auténtica eminencia, de verdad. Es que podría ser presidente del país si quisiera, porque a pesar de no haber ganado el Tour de Francia, como por ejemplo ha hecho Egan, es sin duda el ciclista más popular y el más querido por todos. Y luego, respecto a su sustancia, va a ser prohibida a partir de enero. Eso quiere decir que tampoco estaba nada claro. A mí son estos casos del mundo del ciclismo en los que a veces me da rabia, porque no sabemos hasta qué punto puede beneficiar o le ha podido beneficiar a Neiro, pero está claro que puede acabar con su carrera ciclista. Sin duda. ¿En Movistar tú crees que alguien, Nacho, en algún momento dijo, lo valoramos? No, yo cuando pregunté me dijeron que no y luego es que también daos cuenta que ahora la plantilla está cerrada con 30 corredores, que a veces suenan otros nombres. Creo que el último fue el de Cavendish, que esa es otra, la que tienen montada en el B&B Hotels. Hablaba ahora estos días en Singapur con compañeros franceses del equipo, etcétera, y le digo, oye, ¿qué pasa ahí? Y me decían, es que no sabemos. Se ha suspendido la rueda de prensa, nadie sabe nada, tiene muy mala pinta, parece que no va a salir, por lo menos en los que tenían planeados y parece que Cavendish vuelve a estar en el mercado. De hecho, le preguntamos y sería súper incómodo, ¿no? Cuando haya algo ya lo diré, cuando haya algo ya lo diré. Pero bueno, en el sentido de lo que iba es que Movistar tiene su plantilla cerrada y aunque a Nairo le hubiese gustado, creo que fue un compañero de EFE, Luis Miel, que se lo preguntó en el Tour, cuando todavía no ha renovado y no dijo que no. Dijo que incluso, pues bueno, sería una opción. Yo creo que Movistar realmente nunca se lo llegó a plantear. Y Alberto, hablando de Movistar, un poco lo del segundo patrocinador ha ido muriendo, ¿no? O sea, lo de Repsol que pegó muy fuerte y que hay quien incluso lo anunció, ¿no? Prácticamente como hecho y parece que no. Incluso ahora Repsol se ha puesto a patrocinar a un equipo noruego, ¿no? De tercera categoría. Sí, sí. Nosotros cuando salió esa noticia en la radio preguntamos y nos lo desmintieron categóricamente. De hecho, lo que nos dijeron es, estamos trabajando en un segundo patrocinador como anunció Usobio en la Vuelta a España, pero la cosa no es inminente ni mucho menos. O sea, a mí, en el momento en el que lo leí me pareció una noticia maravillosa porque una empresa tan potente como Repsol que se metiera en el ciclismo, para mí era una noticia maravillosa, pero nos se encargaron tan pronto de desmentirlo que pronto subimos que no era real. Vamos a ver lo que pasa. Yo creo que Movistar necesita una inyección. Lo hemos hablado varias veces aquí, Joan, Nacho. El equipo Movistar se ha devaluado mucho. Es verdad que ahora tenemos muy buen sabor de boca del final de temporada, ¿eh? Que se han demostrado cómo se puede dar la vuelta a la tortilla una temporada que estaba siendo lamentable y terminar corriendo como... Pues como... Yo creo que también demostraron que tampoco era una plantilla tan desastrosa como se había demostrado. Simplemente era un problema de actitud, de correr a ganar. Iván García Cortina, copedaleando en tiempo de juego un día que estaba Nacho, nos lo dijo. Dice, a mí me gusta correr a ganar, me gusta correr así. Y fue que parecía una especie de palito a los directores del equipo y tal. Así que bueno, ojalá encuentren algo. No parece inminente, pero yo creo que si el equipo quiere volver a estar arriba en la élite, necesita una inyección económica porque la plantilla se ha devaluado bastante en los últimos años. Un poco raro, ¿no, Nacho? Esto de Repsol que acabe en otro equipo cuando se había dicho que iba a Movistar. A mí me ha llamado un poco la atención esto, ¿eh? Sí, realmente no tiene que ver un movimiento con el otro, ¿no? Al final lo de Repsol en Noruega ha sido un pequeño movimiento porque ahí están también con sus productos, etcétera. Y ha sido una forma de salvar a un equipo que es de menor categoría, etcétera, etcétera. O sea que no tiene nada que ver, ¿no? Es verdad que yo mismo, ¿no? Los periodistas sacáramos mucho de Repsol entra en el mundo del ciclismo y, pero bueno, lógicamente no. Esa operación no tiene nada que ver con la de Movistar, que anunciaron los compañeros de Onda Acero. Yo, igual que Alberto, que igual que la COPE, le preguntamos tanto en Repsol como en Telefónica porque eran unos rumores que además ya venían sonando hace algunos días. Dijeron que no, que Movistar a mí me decía que lógicamente ha hablado con Repsol varias veces a lo largo de los últimos años, que la última hacía bastante tiempo ya de ello y que lógicamente están buscando un segundo patrocinador animados por el propio Telefónica, ¿no? Porque si quiere competir el equipo al nivel de las otras estructuras necesita un presupuesto mucho mayor del que tiene ahora, pero no corre prisa. Y lo último fue lo que le pregunté a Enrique y a Alejandro este fin de semana, si en la concentración de Pamplona, que como sabéis la tuvieron hace dos fines de semana, pues habían tenido alguna novedad o les habían comentado algo y dijeron que lo que estaba claro es que para este 2023 no iba a haber ninguna novedad y que se intentaría mirar para 2024, pero no es sencillo porque llevan ya bastante tiempo buscando ese segundo patrocinador que no llega y de la mano de Telefónica, que como sabéis es una gran empresa en España, que también, digamos, aunque el segundo patrocinador lo está buscando a Barca, Telefónica también está abriendo las puertas, ¿no? Y bueno, yo creo que acabará llegando, pero ojo, que va a tardar y va a costar. Y respecto a lo que decía Alberto también del cambio de mentalidad, de eso se han dado cuenta, ¿no? Ellos ya los eran todos dentro del equipo, van a cambiar. De hecho, de eso sí que lo comentaron en Pamplona, van a ir a nuevas carreras, no me dijeron cuáles, pero sí que van a ir a nuevas carreras a las que no estaban yendo habitualmente por el tema de los puntos, van a cambiar completamente su forma de correr, van a tenerlo todo mucho más organizado, que era una de las quejas del propio, por ejemplo, Iván García Cortina, que pensabas que ibas a ir a una y luego te cambiaban cuando faltaba poco tiempo. En principio eso este año no va a ocurrir, pero siguen con un único líder. A mí eso es lo único que me llama mucho la atención, que es el único jefe de fila, si como le ocurra algo, una caída, una lesión, una enfermedad, lo que sea, en Movistar se queda muy, muy, muy justito. Y me sorprende la confianza que tiene todo el mundo dentro de Fernando Gaviria, por cómo debió comportarse... Que hablen con el UAE. ...con la Navarra. Sí, sí, pero me sorprende que todos confían mucho en él, así que vamos a ver cuál es su rendimiento y lo tratan como si fuera un líder, como si fuera un gran fichaje. Gaviria es muy bueno, muy bueno, pero claro, es un chaval que lleva ya mucho tiempo desconectado, o sea, no está el rendimiento mínimo exigible profesionalmente hablando, ¿no? A mí me cuesta creer que si en el UAE no le han metido en vereda, lo vayan a hacer en Movistar. Siempre hablamos que hay equipos que mejoran corredores y otros que lo suelen empeorar. El Emirates es el clásico equipo como el Quick Step, como el Ineos, que llega un ciclista y da su mejor versión. Y si Machin y compañía no han conseguido durante año y medio volver a exprimir a Gaviria, me cuesta verlo en Movistar, en el que es un equipo en el que él no va a tener un respaldo como va a tener en otros equipos, se va a tener que buscar un poquito las habichuelas, pero bueno, a veces en la vida ocurren cosas un poco inesperadas, calidad tiene. Es un ciclista buenísimo, con 22 años parecía que se iba a comer el mundo, tiene incluso cierto recorrido en clásicas tipo Roubaix, Flandes quizás demasiado duro para él, pero yo creo que ahí puede progresar. No lo sé, a mí me cuesta creer que este experimento va a salir bien. De puertas para afuera, evidentemente tienen que vender que es un fichaje en el que confían y demás. Estaría bueno que a un tío al que fichas arrojes la toalla cuando todavía no ha debutado, pero a mí me cuesta ver a Gaviria triunfando en Movistar. Seguro que va a dar puntos al equipo. Ahora que se han dado cuenta que los puntos son importantes, seguro que va a ser buenos puestos, ganará alguna carrera, pero yo no confío mucho en ver en Movistar al menos al Gaviria que vimos hace 4 o 5 años cuando parecía que iba a marcar una época en el mundo de los sprints. Yo creo que va por ahí, ¿no, Joan? Yo creo que va el tema de que han firmado un corredor en horas bajas, pero con un contrato de un año, vamos a aprobar con un sueldo menor. En el sentido de decir a ver qué pasa y vamos a ese calendario alternativo. Quizá Gaviria ya no esté para ganar etapas en el Tour o la Vuelta, pero sí que esté para ganar etapas en calendarios menores o en hacer puestos que te den puntos. Y yo creo que ese va a ser el papel de Gaviria, hacer muchísimos top 3, top 4, top 5, ganar alguna etapita aquí y allí. Y oye, si llega una, por ejemplo, en el Giro, pues le podría dar mucha presencia a Movistar en el Giro, que yo creo que desde Carapaz, ¿no? Pues no ha tenido buenos resultados. Yo creo que ese es el papel de Gaviria y si él logra motivarse, sabiendo que también puede ser su último tren y que tiene un contrato de un año y que la fama que le precede no es buena, después de aquellas cosas que dijo Machín y han dicho otros de que no entren al 100%, ¿no? Oye, tienes una bola extra, tienes una oportunidad en Movistar y a ver qué tal lo haces. También hay otros corredores como Kanter que le puedan ayudar y tal. Pero bueno, quien piense que Movistar ha fichado a uno de los mejores esprinters del mundo para ganar en el Tour de Francia y que va a tener un tren en Movistar, pues lógicamente eso no lo vamos a ver. Por supuesto. Fijaos que antes de las filtraciones, que ahora os lo voy a sacar, el tema de algunas etapas espectaculares de la Vuelta a Ciclista a España, os diría que yo me iba a decantar incluso porque Enric podría hacer Giro y Tour en vez de Tour y Vuelta. Un poquito viendo las cosas, cómo iban, etc. Viendo ahora, Alberto, el recorrido y lo que se ha filtrado de la Vuelta a Ciclista a España, quizás estoy dudando. Pero a mí me cuadraría que Enric acabara en el Giro de Italia por cómo es el Giro y por cambiar un poquito también el marco de la presión, todo al Tour, ¿no? Como gran primera carrera, entre comillas, de la temporada para el Trick más. Veremos, no sé. Creo que estaría bien. El problema es que me parece que ayer leí una entrevista, igual fue con Nacho, no sé con quién fue, porque Nacho está en todos sitios y casi todos los... Sí, fuera eso. Dijo que le gustaba el Giro, pero que de momento Tour y Vuelta. Pero que a él sí que le gusta el Giro y que quiere repetir ese modio que ha hecho Valverde en Italia, etc. Pero yo creo que todavía no lo va a hacer, Alberto. Claro, a Enric le pega mucho el Giro porque es una carrera muy montañosa en la que se va a desenvolver muy bien, en el que seguro no va a sentir los focos de la presión que siente en el Tour de Francia y también en la Vuelta a España. Pero tampoco podemos olvidar, Joan, que la mejor versión de Enric Mas la hemos visto en la carrera de casa. Sí, es verdad. Y Movistar le interesa que vaya a la Vuelta también, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahí se dio a conocer con el Quick Step siendo segundo con 22 años y el año pasado yo creo que hizo una vuelta francamente buena. No sé, todavía es joven porque Enric, si no me equivoco, tiene 27 años. Va a tener tiempo para probarlo todo, pero a mí me gustaría mucho ver en el Giro de Italia. Ya hemos visto lo que ha disfrutado Mikel Landa allí. Ya vimos cómo Valverde, el año que corrió, también se lo pasó en grande. Alberto Contador estaba absolutamente enamorado de esa carrera, por lo que decimos, porque es una carrera preciosa, pero en la que quizá no vive tan al límite todos los días. Entonces, Enric Mas, que también hemos visto que es un corredor que le puede llegar a afectar la presión, como le pasó este año con el tema de las bajadas y demás, pues sería bonito verlo en el Giro de Italia. Yo creo que antes o después ocurrirá. Creo que este año no, pero creo que en el futuro le vamos a ver en Italia, seguro. Cuando Carlos, Nacho, esté Movistar ya y tenga dos líderes. Ojalá eso. La verdad que la mejor noticia, la que esperamos todos, es precisamente esa. Que entre un nuevo patrocinador y que en 2024 Carlos se firme por Movistar. Algo que ya adelantaron nuestros compañeros de relevo y que Alberto Eusebio lo remarcó en copedaleando. Que están interesados en él y que es una opción. Lo que pasa es que, claro, tiene que darse y tiene que haber el dinero suficiente para firmarlo. Hay gente al revés, que dice, joder, que no vaya Carlos a Movistar, igual se echa a perder. Que también entiendo ese pensamiento, por lo que hemos visto en los últimos tiempos. Pero al final Movistar es el mejor equipo español y tiene que tener a los mejores corredores. El Ascapa Ayuso, que ha renovado, no sé si fueron, cinco años con UAE. Y al final vamos a ver qué ocurre. Hablando de españoles en Movistar, a ver qué tal Romeo, que me han hablado muy bien de él. Muy bien, sí. Estos días Serviti me decía, joder, que tiene una planta que no se lo esperaban así. Que es un vigardo tremendo y que ya lleva un año trabajando con Movistar, con Iván Velasco, etc. La posición en las cronos. Joder, este año vamos a ver otras cosas. Vamos a tener un sprinter como Baviria, vamos a tener un croner dentro de Movistar. Por lo menos nos va a abrir el abanico para disfrutar con otras cosas y bienvenido sea. Sí, por supuesto. Fijaos que os voy a poner aquí en imagen un poco la filtración de la etapa número 6 de la Vuelta Ciclista a España. Madre mía. Esto es lo que se está diciendo por aquí. Aquí pone 2020, pero es un error de tipografía. Esto es lo que se ha ido filtrando. Cortita, 136 kilómetros, con el Tourmalet, a Lobisque, Portalet. ¿Lo veis esto o es un rumor que no tiene...? Bueno, ya hace poco se subió el Tourmalet. No sé si fue en el año... 2020. 2020, precisamente. Sí, sí. Yo sí que lo veo y ojalá, porque yo creo que en esta Vuelta a España nos quedamos huérfanos de alta montaña durante toda la edición y especialmente durante la última semana. Yo creo que, de no ser por la caída esta absurda de Roglic, hubiéramos disfrutado muchísimo de ver un ciclismo ofensivo, pero faltó chicha, faltó montaña de entidad. Y si estos rumores se confirman, sería una noticia maravillosa, que aquí no tenemos los puertos del Tour y del Giro de Italia, sobre todo por longitud. Sí que tenemos en Asturias subidas muy duras, pero a mí estos puertos pirenaicos me encantan y tenemos tan cerquita los Pirineos que no cuesta tanto meter tapas. Que te dan entidad, que te dan caché a la carrera y ojalá esto se confirme. Sí, una Vuelta a Nacho muy internacional, ¿no? O muy diferente, ¿no? Parece lo que están preparando para el año que viene. Ojalá, la verdad, que apetece, ¿no? Sobre todo, visto el recorrido del Giro, que a mí me pareció súper extraño. No sé a vosotros, pero a mí me pareció... Lo analizamos, muy rarito, sí. Un recorrido muy raro, que igual es una jugada maestra, pero no lo sé. Y el del Tour, que también me deja algo frío. Ojo, yo creo que la Vuelta tiene la oportunidad de meter cuatro o cinco tapones de montaña, ¿no? Y una de ellas puede ser esta, que no hace falta que sean largos. A mí me encanta la dureza y el quilometraje y estoy siempre a favor de eso, ¿no? Porque creo que es positivo, pero bueno, vamos a ver. Yo tengo muchas ganas. Creo que se presenta el día 10 de enero y a ver qué nos cuentan y qué nos ofrecen. Pero en principio tiene buena pinta y ojalá se ve esa tapa en el Tourmalet, que sería repetir y sería una cosa muy interesante. Pero fíjate, hablando de los líderes, de cuál va cada cual, yo creo que Benepoel se va a decantar por el giro. Yo lo creo firmemente. Le está tirando el gancho Pogacar constantemente, ¿eh? A ver si recoge... Sí, sí, sí. Es un bacelón este Pogacar, le encanta, vacile... Hace bien, pero es un jugón, ¿eh? A propósito de Pogacar, tenemos una sorpresa preparada que no la podemos contar todavía a partir del miércoles, espero que la mandamos, pero os va a hacer ilusión, ¿eh? Os va a hacer mucha ilusión, sobre todo Alberto, porque está ligado con la Ciudad de Madrid, pero bueno, a Joan le ponemos un ave a los zapatos de estos y ya está. Y nada, lo que decíamos, que yo creo que Benepoel va a ir al giro, creo que más al tour y que no vamos a ver esa constelación de estrellas en el tour porque Benepoel se va a acabar decantando por la Corsa Rosa, ¿eh? Porque la posibilidad de tener a Van Aert, a Pogacar, a Evenepoel, a Bernal, que Bernal sí que va a ir al tour, salvo que de aquí a junio pues veamos una catástrofe, etcétera, en el tour, pues sería algo espectacular, ¿no? Ya el año pasado nos pusieron largo, este año, 2020, la temporada pasada, por decirlo de alguna manera, si mantienen el piston, incluso suben un poquito más y vemos a todas las estrellas juntas peleando de tú a tú, sería algo espectacular. Fijaos lo de Winger, que él esta semana también le leía, como vosotros, ya no sé dónde era la entrevista, pero que él decía que le volvían a preguntar y él volvía a remarcar el tema de, sí, sí, el giro muy bien, pero yo lo que quiero es ir al tour, ¿no? O sea, él quiere evitar Mayota Amarillo luchar por defenderlo. Es curioso, el jumbo no se decide y él dice que sí, que al tour, ¿no? Y lo dice tres o cuatro veces ya. Es que no tiene mucho sentido que el ganador del tour de Francia no vaya al tour y además es que fue una cosa que surgió desde la dirección del equipo jumbo misma y él en todas las ocasiones que ha tenido se ha encargado de desmentirlo. Estaría bueno que Winger no fuera a defender su Mayota Amarillo. Yo creo que va a ser una prueba de fuego muy importante. Creo que este año ganó muy bien ganado el tour de Francia, diciéndole a Pogacar, tú eres muy bueno, pero cuidado que yo estoy dos peldañitos por encima de ti en esta carrera. Yo creo que todos nos quedamos con la sensación incluso de que si él hubiera querido hacer más daño a Pogacar se lo habría podido hacer. Creo que se esperó hasta la última etapa de montaña para asistarle la dentellada definitiva y tiene que estar ahí. Vamos a ver, Pogacar es buenísimo y seguro que tiene 100.000 ases bajo la manga para intentar derrotarle, pero está claro que este año en el tú-a-tú fue bastante superior Winger, y a mí me apetece mucho ver ese vuelo. Me apetecería también que estuviera Benepul, pero claro, le han puesto muy poquita contrarreloj al Belga y yo creo que... Sí, y mola este modo de actuar un poco alternativo que tiene Benepul, pues me apetece el giro, voy al giro, y a lo mejor con 23 años se planta con una vuelta y un giro en su palmarés, que sería maravilloso. Tendrá años y años para ir al tour de Francia, entonces bueno, a mí me apetece mucho ver lo que sucede el año que viene. Mola lo de tener a todas las estrellas juntas en una carrera, pero por ejemplo el giro de este año a mí se me quedó bastante descafeinado de participación y tal, y está bien que también vayan las grandes estrellas ahí, porque es una carrera preciosa, es la primera de las tres grandes, la cogemos siempre con mucha ilusión, y está bien también que se repartan las estrellas en las tres grandes. Sí, no sé, Nacho, sobre esto es Jumbo, Vingegaard. Sí, mira, lo de Vingegaard, lo que dice en todas las entrevistas, ha repetido que quiere ir al tour, etcétera. Para mí, hablando así un poco con el off the record y tal, él cree que es una estrategia del equipo, ¿sabes? Es para quitar un poco de presión, etcétera, etcétera. Y lo que marca esta definitiva fue que desayunando un día con su mujer y su hija Frida, que es un encanto, me dijeron, mira, nosotros tenemos vista ya hasta el hotel donde nos vamos a quedar en el País Vasco, en la salida del tour, porque dice que les apetece mogollón, que a Vingegaard le encanta el País Vasco, y que tienen ya visto el sitio para quedarse, no te digo más, en la salida del tour, ¿no? Son unos enamorados de España, van a estar en Málaga, de hecho, ahora estas putas. Que les gusta mucho Málaga, ¿no? Esta semana y la que viene estaban en Málaga, antes de tener la concentración en Países Bajos, luego se iban ya a Calpe y por ahí a hacer la primera concentración, pero vamos, que Vingegaard va a estar en el tour, algo rarísimo tiene que ocurrir en forma de lesión, etcétera, para que eso no suceda. Otra cosa es lo de Roglic, que ellos lo iban a hablar ahora en la primera concentración, me gustó lo que dijo de que ellos se llevan muy bien, ¿no? Que lo demostraron en el tour, que cómo pueden trabajar conjuntamente, y yo le decía a Kuz, por ejemplo, le digo Kuz, le dije, el año pasado ganaste por el COVID, por esa etapa espectacular en Granón, etcétera, que sucedió muchas cosas, con el Roglic al Ocid campeador, pero ahora que dice, pues sí, ahora vamos a tener que correr de forma diferente para hacer daño a Pogacar, y eso va a hacer que nos tengamos que reinventar, ¿no? Que son conscientes, y saben que ganaron también gracias a una etapa que fue una jugada maestra, pero porque Uae estaba muy debilitado, que si no Pogacar no hubiese salido a todos los palos como salió, le hubiese podido recortar etapas, como decía Alberto, en jornadas de montaña, pero hubiese sido otra carrera, por eso yo creo que se nos planta un tour espectacular, ¿no? Y encima el UAE con Gates, que lo ha firmado como refuerzo, vamos, con el equipazo que tiene, y esperemos que ya no esté el COVID dando garra, me parece que vamos a ver un tour increíble. Sí, sí. Hay una declaración de Valverde en Cycling News esta semana, donde dice que Pogacar es excepcional, pero que Benepoel es, con diferencia, el mejor del mundo, ¿eh? Me sorprendió mucho, me sorprendió mucho, porque, joe, afirmarlo con tanta rotundidad, Benepoel es bueno, buenísimo, buenísimo, ha hecho una temporada espectacular, pero es que Pogacar, para mí Pogacar todavía está un puntito por encima de Renko Benepoel, y yo creo que a día de hoy, si se enfrentan en un cara a cara, en un mano a mano, en una gran vuelta, Pogacar todavía tiene más, tiene un punto más que Benepoel. Vamos a ver dónde acaba la progresión de Renko, porque después de la caída de Lombardía hubo un periodo de estancamiento, pero ahora está creciendo mucho, pero Pogacar además te va a Flandes y te puede ganar Flandes, te va todo el año continuamente ganando. También es verdad que Benepoel también, que ganan en todos lados, pero para mí un tío como Valverde, que además ha corrido mucho con los dos, o sea que es una voz muy autorizada para opinar rotundamente, a mí me sorprendió. No, pero te lo matizo Alberto, porque ahí estaba yo precisamente, primero hubo un corro de periodistas en el que le preguntaron, y ya sabéis que además Alejandro habla solo en español, y el resto era todo prensa extranjera. Entonces yo lo que le entendí, que lógicamente yo era castellano y le entendí mejor, y luego de hecho se lo repregunté cuando estuve con él en privado, porque él lo que creo que quiso decir es que Benepoel fue más diferencial, o sea estuvo más fuerte, su ventaja fue mayor, su ventaja fue mayor respecto a Enric Mas que lo que tuvo Vingegaard contra Pogacar, quiere decir que su victoria fue mayor, que fue mayor su fortaleza este año, pero yo no le entendí, yo creo que no quiso decir que Benepoel estaba por encima de Pogacar, dijo eso, que le había sorprendido más Benepoel por cómo había respondido, y que su victoria había sido más fuerte, pero yo creo que no quiso decir que ahora mismo Benepoel era más fuerte que Pogacar. Vale, vale, eso me cuadra más. Qué engañosos son los titulares a veces escritos, o sea, qué importante es el contexto, por eso, mira, Joan y yo que somos más hombres de radio, más personas de radio, en la radio cuando escuchas todo se entiende mejor, y mira, por qué no se nos lo aclara, pero a mí, yo lo leí y dije, joder, qué raro que diga esto. Yo me sorprendió, como dije, joder, cómo se ha decantado, ¿no? De esa manera. Pero sí, pero fue eso, fue una cuestión de idioma, que no se entendió bien. Vale. Tema de Velodor, ¿Nos atrevemos, Nacho, a decir cuál es tu ganador? Porque yo creo que es el Velodor más abierto de los últimos años, ¿eh? Buf, es que la verdad que no me sé muy bien los criterios del Velodor. O sea, ¿quién lo vota o cómo se vota? La verdad que no me lo sé, ¿eh? Creo que son periodistas franceses. Será como el Balón de Oro, ¿no? Los periodistas franceses. O sea, es que la verdad que no me sé muy bien los criterios de quién vota y en base a qué. Pero bueno, si votamos quién es el mejor corredor de la temporada, en base a toda la temporada, yo tengo mis dudas, ¿eh? La verdad, porque aquí... Nacho, son los periodistas franceses, ¿eh? Expertos en ciclismo son los que votan. Sí, sí, correcto. Pues la verdad que yo tengo mi duda, ¿eh? No sabría decantarme por uno. De hecho, el otro día lo hablábamos en la reacción, tal, de hacer una encuesta, ver a quién votaba la gente, etcétera, etcétera. Había alguien que decía que Vingegaard, otros que Benepoel, porque tal, no sé. Yo creo que Benepoel. Otros que decían que va a ganar. Pero claro, yo si tuviera que votar en una encuesta, diría también a Benepoel, porque ha ganado grande y mundial. Sí, sí, para mí, para mí. Sí, Pogacar. El único que se lo podría discutir es Pogacar, pero claro, no ganó el Tour de Francia. Y fue a Flandes, hizo un carrerón y no ganó Flandes. Entonces, yo creo que Benepoel ha ganado Lieja, ha ganado la Vuelta a España y ha ganado el Mundial. Son tres carreras de un prestigio impresionante. Sí, yo creo que se lo va a llevar a Benepoel. Y si alguien le pudiera toser, tendría que ser Pogacar. Van Aert, estamos enamorados de él, hizo un Tour extraordinario. Es un ciclista increíble, pero le han faltado victorias. Así que, a mí, todo lo que no sea una victoria de Benepoel, me extrañaría. Sí. Bueno, vamos a ver. Este premio que lo había ganado Alberto Contador un par de veces, si no me equivoco, en su... Y Valverde, y Valverde lo gano también, sí, sí. El año del Mundial, creo, en 2018. Sí, bueno, tiene prestigio, eso sin duda. Es como el premio más tranquilísimo. Sí, lo irá cogiendo con el tiempo. Y han hecho una cosa muy buena, Joan, que hasta ahora no tenía ningún sentido, que es que metían en el premio Velodor a las chicas, a los chicos. Sí, ahora lo han diferenciado, ¿verdad? A los bikers. Y este año, por fin, hay un premio masculino y un premio femenino. No se puede comparar a Nemi Van Bleuten con Renko Benepoel. No pueden competir. Y incluso ya por repercusión mediática y demás, es muy difícil que una mujer ganara ese premio. Y ahora ya se han hecho las cosas como se deben hacer. Yo creo que no es tan difícil. Y en categoría femenina, yo creo que no hay ninguna duda de que Van Bleuten lo va a ganar. Sobrada, ha ganado las tres grandes, ha ganado el Mundial, ha ganado Clásicas. O sea, que ahí yo creo que nadie tiene ninguna duda. Que, por cierto, Van Bleuten, al final, Nacho, ¿se retira o...? No, o sea, le queda una temporada. Esta es su última temporada. Esta es la última, la próxima. Y luego se retira, sí. Vale, vale. Es que ahora me he hecho dudar. Ahora cuando lo he dicho a Alberto, digo, he tenido aquí el lapsus y digo, no voy a preguntar que me sitúe. Le queda un añito y la verdad que, vamos, que además va a ir a por todo en Movistar, ¿no? Después de este año que lo ha ganado todo, va a ser irrepetible, pero bueno, a ver si lo consigue. La verdad que Movistar femenino, el trabajo que ha hecho ha sido espectacular con el equipo de chicas. A mí el Mundial que ganó Van Bleuten, os prometo que ha sido probablemente una de las carreras del año que más me emocionó, porque veías que no llegaba bien, que estaba lesionada, que se había roto el codo, que se quedaba en los repechos, pero seguía peleando y ver cómo ganó en ese último kilómetro, sorprendiendo, un poco al estilo casi Freire en Verona del 99. Utilizando la astucia más que las fuerzas, me parece espectacular. Además, es una mujer que transmite muy buen rollo, que creo que hace mucha piña, que le gusta que todas sus compañeras formen parte de sus triunfos, porque es verdad lo que dice Nacho, Movistar ha hecho las cosas muy bien, pero claro, es que ha fichado, se ha traído las de Bastos, que se ha traído a la mejor ciclista del mundo y eso es garantía de éxito, pero es una chica que a mí me alegro muchísimo de sus victorias por el ciclismo que propone y por su forma de ser, así que chapó para Van Bleuten y chapó para Movistar, que supo ficharla, que supo traerla y que hizo un movimiento maestro. Ahí el hijo de Eusebio, ¿no, Nacho? Lo ha hecho muy bien. Sí, sí, sí. Sebas, la verdad que está haciendo un papelón ahí brutal en ese equipo. Dos curiosidades de Van Bleuten que me contaron para que veáis lo profesional que es. En la Vuelta a España, en algunas etapas, entrenaba antes de hacer las etapas, entrenaba antes de la etapa para poder llegar al Mundial como quería. O sea, hacía entrenamientos suyos personales antes para poder llegar. Y luego me contaron otra, que es que en un viaje que tuvo con un patrocinador muy importante querían que saludase al jefe de la empresa, creo que fue en Colombia. Y le dijo, no, no. O sea, yo nada más aterrizar, se cogió la bici, hizo su entrenamiento antes de tener el acto y dio calabazas, por así decirlo, a una personalidad muy importante precisamente por eso, para que veáis la profesionalidad que tiene. La diferencia. Igual que Valverde, que lo último me contaron. Te iba a decir yo, Joan, que las cosas no pasan porque sí. Van Leuten tiene 39 años y está haciendo una carrera impresionante. Y es esa profesionalidad y también seguro que no tomarse el deporte tan a pecho como ha hecho Alejandro Valverde, que se mete presión evidentemente, pero que disfruta de esto y no se autoimpone un régimen estricto de comidas, de entrenamientos y demás, sino disfrutar. Yo creo que en la vida, si te tomas las cosas demasiado a pecho, mira la cantidad de ciclistas que hemos visto últimamente que se han retirado muy prematuramente. Yo creo que la actitud ante el ciclismo te quema muchísimo. Disfrutar. Yo a Van Leuten la veo siempre sonriente y siempre haciendo bromas con los compañeros y evidentemente que curará como la que más, seguramente. Mira lo que nos ha dicho la verdad. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Nada que ver, nada que ver. Siempre lo he pensado. Pero me acuerdo que fue Markel Irizar que hace cuatro o cinco años cuando se retiró, le entrevistamos también en Copedaleando. Lo escuché aquel día. Sí, es que fue muy interesante la reflexión que hizo. Dijo que él cuando pasó a ser ciclista profesional en los hoteles, en las concentraciones y demás, él al acabar las cenas se solía crear un corrío, una tertulia, se acabaron un rato charlando y que ahora no había nadie. Que se iban corriendo porque había que optimizar las horas de sueño y tomarse un suplemento. Es muy mal ahí. Y te hace que cuando estás en carrera a veces te cuadres y te colapses. Porque es que esa obsesión por el detalle a ese nivel, es que claro, al final... Mira a Fabio Aru, Joan, sin ir más lejos, Fabio Aru se ha acabado con 31 o 32 años. Sí, sí. Un tío obsesionado por el peso siempre delgadísimo, con mucha presión encima y al final llega un momento que la cabeza no lo soporta todo. Hay campeones que pueden con todo. Mira, Pogacar es otro ejemplo. Pogacar seguro que entrena como el que más, que se mete presión como el que más, pero está todo el día sonriendo, pierde y sonríe. Pues mira, son gentes tocados por la varita. Te voy a explicar una, Alberto. Joseba, su masajista, que estuvo aquí hace tres semanas o así, que nos estuvo explicando que se lo lleva a comer entrecoch, pero lo más, pero, dice entrecoch, pero de los buenos. el tamaño, de los guapos, ¿eh? Y que el chaval, vamos, que después de una etapa en el tour, entrecote y que es su manera de evadirse y que él lo quiere y que hay días que no, pero que si le apetece, lo hace, sin ningún tipo de problema ni complejo. Yo creo que... Claro, claro. Sí, yo creo que evidentemente todos los avances que ha habido en la nutrición y en la alimentación y en los entrenamientos son importantes, pero yo creo que al final, por mucho, por muy minucioso que sea, al final la mente es la que acaba moviendo las piernas, la que en el momento de la verdad te puede sacar de un aprieto, lo hablábamos antes fuera de antena, y cuando tú tienes la mente en su sitio, relajada, no vives todos los días es como si fuera tu última carrera, yo creo que es todo y son ciclistas que, claro, míralo, míralo, ahí lo tienes, y mira como cuando hizo click lo que ha disfrutado a final de temporada, lo hemos visto atacar, lo hemos visto ganar carreras a Pogacar, que es una cosa prácticamente increíble y es así, la mente, la mente es la herramienta más delicada que tiene un deportista y los que afortunadamente la tienen con mentalidad de campeón, pues así le van muy bien las cosas. Totalmente, me dice Nacho que se ha quedado sin batería, por lo tanto no va a poder volver a entrar, pero como vamos acabando, yo creo que estaba todo ya redondo y la tertulia hecha. Alberto, crack, un abrazo y como siempre un placer escucharte, bueno, vamos hablando ya estos meses sin ciclismo, pero bueno, algún día ya también te vamos a ir llamando como siempre y cuando quieras siempre hay cosas que comentar, Joan, siempre hay cosas que comentar de ciclismo si no nos ponemos a hablar de tus salidas en vicio o de lo que sea, así que siempre vaya una aventura, algún día me voy a ir para Madrid y vamos a salir nosotros también ahí. Claro que sí, claro que sí, a ver si estamos medianamente a la altura. Venga, bueno Alberto, un abrazo fuerte, cuídate mucho, un abrazo, encantado como siempre, Joan.